ahora si las ladies pues en particular la interdiez bueno también están sacando el cobre bueno, ese así es bueno, vamonos con otro tema, pero antes antes de la suscripción, nuevamente les invitamos que se suscriban, que nos acompañen día tras día, con toda la información que tenemos aquí en el ganso informativo presionen el botón rojo y la campanita de notificaciones bueno, pues si no, si estuvieron en una, viviendo bajo una roca, saben que fue el grito, uno de los mejores gritos que se recuerde en la última época cuando hemos televisada, porque antes los anteriores gritos siempre estaban llenos de manifestaciones de piñatas quemadas, de mentadas de madre, de acarreados, de una serie de cosas, de incertidumbre que va a pasar si se va a escuchar más el grito que la porra, de los frutis y las tortas, si, la verdad es que de un, siempre los gritos eran creo que el momento más incómodo de cualquier presidente, y de cada vez un operativo de seguridad más grande, o sea, cada vez más blindada a la plaza del Zócalo y en este caso fue completamente distinto porque no hubo operativo de seguridad bueno, si hubo claro, pero no especial de ese tipo, fue un informe muy, un grito muy austero, vamos a acordar algunos momentos, ¿no? a ver cuál tienes ahí ponme, ponme el cuatro, digo el diecinueve el diecinueve, pero vamos a ponlo ahí, sin, sin un poco más adelante, ¿no? sí, de entrada ahí, para que para que veamos, ¿no? el ¿se cayó? y ya regresamos ay, 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 ya bien como es el Capitán Borolas, Mauricio y ya vamos a hablar del grito y ya vamos a hablar mal del Capitán Borolas y nos lanza y vamos a hablar del grito ¿qué pasó? no le gustó, no le gustó al internet pero bueno, ya estamos de regreso y estábamos comentando de lo importante, lo emblemático que fue este puente patrio los mexicanos en general quienes también estamos apoyando este nuevo proyecto no fue sorpresa la oposición si estaba moralmente derrotada el día de ayer ya prácticamente se desvaneció le pasó como la película de Avengers después de este gran apoyo que se registró en el Zócalo hacia el presidente vamos a poner una parte del grito porque ya es bastante el material pero para recordar un poco disfrutar una vez más esos momentos en donde el presidente Andrés Manuel justamente sale al balcón del Zócalo y se planta y lanza los gritos ¿no? ahí por ahí más o menos empieza ¿no? Andrés ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! 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 ¡Viva Mosta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Vivan las madres y los padres de nuestra patria! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Vivan las comunidades indígenas! ¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva la paz! ¡Viva la grandeza cultural! Si no, ahí está. Vamos a regresar. Yo creo que vamos a seguirnos adelante con el tema. Y, bueno. Si no, yo creo que vamos al siguiente video, que es la parte, como lo señalaba Nacho en su canal, justamente unas horas después de que se registró, es la respuesta de la gente. Porque ahí estaba el presidente, ya no se había adelantado, ya esto lo vemos año con año. Finalmente, también fue muy emblemático, importante verlo y escucharlo, y ver ya a Andrés Manuel en este momento tan importante. Pero yo creo que más significativo fue la reacción, porque hablábamos de los operativos de seguridad, de los rayos láser, de estos que les ponían en la cara, de los reclamos, de los gritos. Pero la reacción de la gente el día de ayer, todavía muchos se lo están tratando de explicar, sobre todo los opositores, el día de hoy martes. Así le respondió, así le respondió México a Andrés Manuel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No está solo, si se pudo, es un honor estar con Obrador, entre lo que se alcanzó a escuchar en la transmisión. El también presidente, presidente y Obrador, Obrador, ¿no? Fueron los más emotivos. Lo curioso, Mauricio, que yo hoy que hoy hice un video sobre otros youtubers extranjeros, empecé a verlos y fíjate que estas arengas estaban desde antes del grito, ¿no? Donde todavía estaba en la transmisión, ¿no? Estaba viendo toda la cadena nacional. Ya estaban esas arengas, ¿no? Después fue el grito y después fueron, bueno, los Juegos Artificiales y regresaron otra vez estos vivas del pueblo hacia López Obrador, que fue, sin lugar a dudas, en mi opinión, lo más impactante y lo más emotivo, porque, bueno, pues sí fue muy espontáneo. Y estaba la gente ahí realmente gritándole a su presidente. Algo que, Mauricio, vamos a ver el grito de Calderón, ¿no? Lo tienes por ahí, ¿no? ¿Cómo era el grito de Calderón? ¿No lo tienes por ahí? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ese está. ¿Cómo era el grito de Calderón? Digo, para que tengan claro cómo antes era la semana del grito, ¿no? Puras mentales. ¡No, no, 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 no! ¡Viva el grito de Calderón! ¡Viva el grito de Calderón! ¡Viva José Monti, Calderón! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva Mariana Martín, todos! ¡Viva Andapa y Matamoros! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Asesino, fraude, estaba empezando a gritar. Esos eran los gritos de la gente, ¿no? Pero igual, con Peña, digo, no le gritaban exactamente lo mismo, pero también... Era corrupto, renuncia, es lo que le contaban a Peña. Y eran las personas que ellos mismos llevaban. O sea, que aceptaban el pago, el frutzi, la torta, lo que les dieran, pero cuando estaban ahí, y ya estando ahí, ya les acababan gritando y diciendo muchas cosas. También, con Peña, es cierto, llevaban piñatas, quemaban, ¿no? La piñata y todo. ¿Y qué para? ¿Cómo era la transmisión? Me acuerdo, la de la Academia Nacional, ¿no? O sea, era completamente cerrada, como que agarraban a algunos actores, así como que... ¡Ay, sí, viva México! ¿No? Y solo se veían. Pero nunca se veía la planchota del Zócalo. Nunca veíamos eso en la Academia Nacional, ¿no? Y ahora, pues, sí lo vimos, y lo que vimos, y todos los gritos de la gente hacia Orador, bueno, fueron, pues, completamente volcados a su favor. La verdad es que creo que fue muy impactante, ¿no? Para el Capitán Borolas, para Vicente Fox, para Peña Nieto. Para la oposición en general. Que se dio cuenta que, contra lo que ellos piensan, porque ellos realmente creen que la mayoría de los mexicanos están de contra de Orador, se dan cuenta que no. O sea, que las mentiras en las redes, que las mentiras en los medios, que todo lo que acaban diciendo y declarando ellos mismos, no ha servido para nada. O sea, la gente ya no les crea a ellos, no les crea a los medios que están utilizando, y en sus cuentas nada más los bots, que son las que los alimentan, pues, solo hacen eso. Replicar un mensaje sin escuchar, vaya, oídos sordos, porque la gente ya no les hace caso. Al contrario, se divierte hasta con ellos en las redes sociales. Pero es que ese es el reflejo de México, que ya no se deja engañar, no se ha dejado engañar en estos meses, y que todavía sigue estando con su presidente, apoyándolo en este proyecto. Eso es lo que quedó evidenciado el día domingo. Este, bueno...